Antes de empezar con el video quiero recomendarte la mejor pagina para comprar cuentas de Pokemon Go PokeGo Account es la pagina perfecta para comprar tus cuentas de Pokemon Es 100% segura así que no debes temer por tu dinero Tiene un chat disponible a las 24 horas para atenderte por cualquier duda Además de que si quieres un Pokemon en especial lo puedes conseguir Ya sea Pokemon legendario, Pokemon con 100% de IB o un Shiny Así que si quieres una cuenta de Pokemon Go o un Pokemon en especial te dejaré la página en la descripción Ve y checala, te aseguro que no te arrepentirás Bro, antes de empezar con el video recuerden que estamos haciendo un sorteo de una cuenta de Pokemon Así que los requisitos son darle like al video y comentar que participas Obviamente estar suscrito para participar Y en la cuenta que está en la descripción en la primera línea también están haciendo un sorteo Solamente tienes que entrar a esa página y ahí dice sorteo o giveaway Solamente le das allí, clic y listo Ahí ya estarás participando en un sorteo de otra cuenta aparte O sea, puedes participar en mi sorteo que también en ese sorteo Así que ve a la página y participa en los dos sorteos para que tengas el doble de posibilidades de ganar Ambas cuentas son nivel 40 Así que bro, ¿qué esperas para participar? Hey, ¿qué tal mis bros? Espero que estén muy bien el día de hoy Porque hoy estamos con un nuevo video para el canal Y es que como saben, hoy es el evento de Raikou Que te puede salir un Raikou Shiny Incluso guardé un pase premium para ver si me podía salir de este Raikou Shiny Yo ya comencé a hacer la incursión, como pueden ver acá al lado Va a estar apareciendo una Pero como estamos en la hora de esta incursión en Francia Decidí que por qué no hacer las incursiones Y que ustedes vean mi reacción a ver si me sale algún Shiny Yo ya hice una y la grabé para que ustedes fueran viendo Que no me salió Shiny y que tampoco lo pude capturar Se fue a la verga, bueno, se cortó la grabación porque no tenía casi memoria Así que en esta ocasión voy a ir otra vez de nuevo a la ubicación Donde estaba, acá ya tengo el joystick Y voy a ir a otra incursión Voy a llegar allá a Pokémon GO y luego coloco a grabar lo que viene siendo la pantalla Bien, vamos a refrescar la ubicación porque si no me va a tirar error 12 Voy a iniciar a grabar la pantalla Como el celular tiene tan poca memoria lo que tengo que hacer es que Grabo una incursión, luego la tengo que mandar, luego grabar otra incursión y así Espero un momento que no sé si ni siquiera borré la anterior Bien, bros, pues como pueden ver ya estoy acá Acá se ven las incursiones de los demás Raikou que están por allá, por allá, por allá Hice esta y no me salió Shiny, me salió pues normal Vamos a ir a hacer las demás para que ustedes, vamos a ver si nos sale algún Shiny Pues para que puedan ver que puedo hacer incursiones No sé por qué algunas personas me dicen que no pueden hacer incursiones Yo puedo hacer incursiones normalmente Así que vamos por allá para poder ver si nos sale algún Shiny Corre, Fores, corre Llegamos acá a este Raikou, vamos a entrar a esta A este gimnasio, me quedan cuatro pases gratuitos Y uno que tengo Premium para ver si me sale algún Shiny Yo estoy casi seguro de que tengo una mala suerte con los Shiny De que no me va a salir ningún pucho Shiny Porque yo creo que es como que hay que jugar unas 25 veces para que salga algún Shiny Y yo no tengo 25 pases Y tampoco tengo Pokémonidas para comprar tantos pases Así que va a tener que ser Que si no me sales porque estoy muy de malas Va a haber gente que a la primera con un pase gratuito ya le salga el Shiny Y va a haber otra gente que le salga a la tercera Y va a haber una persona como yo Que me salga nunca Así que bien, ahí ya hay ocho en combate como pueden ver, bros Y, mira, ahí está Otros jugadores en la sala Vamos a esperar allí Voy a pausar la grabación para que No se, todo ese tiempo que tengo que esperar Pues no se, no se, viene la memoria Bien, bros, faltan tres segundos ya Para entrar a la incursión Cero segundos, vamos a entrar a la incursión Y ahí apareció el Raikou No sé por qué aparece esa cosa morada Se ve muy raro cuando aparece al principio No coloqué Pokémon O sea, se me olvidó elegir el equipo Pokémon Así que, pues, ahí tenemos un Plareon Va a ser una caca Elegí el recomendado por Pues por ¿Por qué? Por Por ser el que le da Pokémon no Uno como recomendado El juego como tal Así que va a ser Bastante complicado ganar Pero bueno Vamos a vencer Estamos a punto de vencerlo Y Ha caído El señor Raikou Señor del rayo Vamos a ver si es Shiny Cosa que no creo que vaya a ser Shiny Siete Tres caramelos Seguir Revivir Tres hiperpoción Mil polvos estelares Y Se me olvidó colocarme El huevo de suerte Los azules Más dos O sea, nueve Vamos al desafío bonus Y Como raro que no salga Shiny Bien, bros Otro que no es Shiny Y pues Los Raikou se mueven bastante Están cerca Pero se mueven demasiado Vamos a ver si lo logro capturar Y si no Vamos a la siguiente Bien, bros Ahí se quedó Aunque Me vaya completamente igual Porque Ya lo tenía Y no es Shiny Así que Vamos a ir a las otras incursiones Y luego pues Vamos a ver si podemos capturar a otro Bien, bros Como pueden ver acá Ya acabamos la otra incursión Lo logramos capturar Aunque no me interesó Porque no era Shiny Vamos a ir a la otra Que está por acá al lado Para ver si podemos capturar Para ver si podemos capturar al siguiente Raikou Eh, me toca demorar un poco Me toca demorar un poco entre grabación Entre grabación Porque la memoria del teléfono está Casi totalmente llena Y me toca Eh, pues Eh, grabar un video Enviarlo Luego poder grabar el otro Luego enviarlo Luego poder grabar el otro Enviarlo Y así poco a poco Así que Por eso me demoro básicamente Pero pues Igual acá estamos haciendo las incursiones Llegamos acá De nuevo Eh, Raikou Esperemos que este nos salga Shiny Cosa que no creo que nos vaya a salir Acá el pase gratuito Enviamos el pase gratuito Y ya somos 14 Vamos a ver si me meten a este grupo O alcanzo a llenarse ¿Cuántos somos? 20 20 Hay 20 entrenadores en la sala Lo que vamos a hacer ahora es Que voy a curar Y luego volvemos con el combate normal Bueno, bros Ya faltan 3 segundos Para que inicie la incursión Un segundo Vamos a ver Eh, vamos a empezar la incursión Eso, ya apareció otra vez El Raikou Y vamos a ver si este por fin Nos va a salir Shiny Vamos a ver de nuevo Si nos sale uno Shiny Yo es que ya creo que no va a salir Un carajo Shiny Yo tengo una mala suerte Para los Shiny Increíble Así que Bien, bien, bien Ajá ¿Quién hizo más? El equipo rojo Esta vez nos dieron Más uno O sea que tenemos solo 7 No importa si no es Si no es Shiny La verdad ¡Ah! Men, me salió Shiny Loco Men, miren Miren Es Shiny Lol Lol, se los juro Que no sabía O sea No pensé Que me fuera a salir Shiny Men No Men, salió un Shiny Men Es el primer legendario De todas las incursiones De Kyogre De Groud Que He hecho miles Y me salió un Raikou Shiny en la tercera O sea que el spawn Tiene que estar bastante grande Men No Loco Men, vamos a darle Una bachita Una bachita Piña Para tener más caramelitos Ahí Piña Y Y Señoras y señores Señoras y señores Ay coño No tengo modo Estar tanto Que ya estoy emocionado Genial Vamos a ver si se capturan Se supone que no debe salirse ¿No? ¿Se va a capturar Un Raikou Shiny? Si Se quedó Se quedó Bros El Raikou Shiny La verdad No pensé Que me fuera a salir Esto es épico Men No Mírenlo ahí Está bello Está bello Eso quiere decir Que el spawn de Shiny Pues seguramente es alto ¿No? Porque no pensé Que me fuera a salir Tan fácil La verdad Pensé que era De esas incursiones Tipo Como Kyogre O así Bueno También la de Moldres Estuvo bastante buena O la de Ártico 1 Pero No pensé Que me fuera a salir Shiny Bien Bros Vamos a acabar Por fin La incursión Aquí Del nuevo Raikou Vamos a ver Si sale Shiny O no sale Shiny Se acabó La incursión Ahí Ya se acabó Vamos a ver Yo la verdad No creo que me salgan Más Shiny Si les soy sincero Así que vamos a ver Rápido 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 Y El que más hizo fue El equipo rojo De nuevo Más una Pokeball Y más 10 Bien Salió Shiny No salió Shiny Así que vamos a ver La siguiente incursión Si nos sale Shiny Bien Bros Última Incursión Ya este es el último Raikou Que tengo Utilicé un pase premium Para poder utilizarlo Bueno para poder capturarlo Mejor dicho 7 12 12 3 1000 Propos estelares Y 10.000 de experiencia El que más hizo fue El equipo azul Tenemos 11 Pokeball Y No creo que salga Shiny La verdad Así que Oh Men salió otro Shiny Loco Mirenme allí No 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 me lo puedo creer Men Yo ya dije No solamente un Shiny Lol Voy a capturar con RA Para que puedan ver Para que puedan ver Que salió el Shiny Sibiris Ahí como pueden ver Ustedes están viendo Pues obviamente En mi casa Vamos a darle una vallita De estas Y Donde No tenemos Tiene que ser allí Donde estamos apuntando Vamos a tirarle Una Pokeball No quiero que se vea el dedo Quieto Quieto Puto Quieto Y ahí se quedó Bros 2 Shiny No me lo puedo creer Uno Mirenme la cara Que se quedó Esta fue la cara Esa fue la cara Esa Fue la cara De sorprendido Bros Yo ya estoy flipando Vamos a Bros 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 Dos Chinese Dos Chinese Seis incursiones Eso quiere decir Que no sé si es que Hoy tuve mucha suerte Una suerte que nunca he tenido En la vida O es que hay mucho Spawn de Chinese Ya ustedes me comentarán No, si es que Uno encuentra muchos Chinese Es que yo hice Diez incursiones Tres Chinese Cuatro Chinese Cinco Chinese De pronto A ustedes les salieron Cinco de cinco Chinese Y a mi dos Y yo fui el que tuve mala suerte Así que bros Comenten ustedes Que tal les fue a ustedes Que tal les pareció este video Que tal ha tenido ustedes Con suerte De spawn de Chinese Yo espero que ustedes Lo hayan disfrutado Que hayan visto Que si sirve Para hacer incursiones También Y que también hayan visto Que me salieron dos Chinese Cosa que nunca pensé Que pasaría Así que bros Espero que les haya gustado Mucho este video Ya saben que Denle like Para participar en los sorteos Suscríbanse Para no perderse ningún Otro video de Pokémon Go Los quiero mucho Y nos vemos En un próximo video Chao